Hola amigos de Rema TV, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien, gracias por estar un día más aquí con nosotros, y bueno, si tienen alguna duda, pueden escribirnos a nuestro WhatsApp como 47 69 24 31, y nos pueden seguir en Instagram, Facebook como Rema Televisión, y bueno, el día de hoy tenemos nuevamente a Andrea Regina, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, y estuvimos hablando sobre la nutrición como nuestro mejor aliado, pero esta sería la parte número dos, ¿verdad? Así es, muchas gracias, para mí es un gusto estar aquí nuevamente con vosotros, seguir aprendiendo sobre más temas de alimentación, y bueno, la verdad es que este es un tema muy interesante, porque cuando hablamos de deporte, siempre vamos a hablar también de nutrición, porque es un factor que vamos a manejar para lograr nuestros objetivos. ¿Podría darnos un pequeño resumen de la primera parte que estuvimos hablando la semana pasada? El día anterior, pues estuvimos hablando de macronutrientes, cómo nos van a servir las proteínas, las grasas, los carbohidratos en nuestra dieta, qué es el balance de nitrógeno, la recuperación de glucógeno, y por supuesto, pues cuáles son las bases de la alimentación deportiva, ¿verdad? ¿Qué factores influyen en el desempeño del deportista? Mencionamos también otras cosas, como por ejemplo, porque podían necesitar suplementación, que íbamos a ampliar mucho ese tema. También, ¿en qué nos afecta la dieta? Cuando hablamos de deporte, ¿qué es lo que va a cambiar? Cuidar una buena alimentación. ¿Qué nos podría decir de la hidratación y del deporte? Bueno, la hidratación es nuestro cuarto macronutriente, el agua. Es fundamental también para poder tener un buen desempeño, ya que forma parte de muchas funciones en nuestro cuerpo. La primera de ellas es la termorregulación, quiere decir que nos va a ayudar a controlar la temperatura. ¿Cómo lo va a hacer? Pues vamos a hacerlo a través de la transpiración. Cuando sudamos, ese agua se va a evaporar y se va a llevar el calor al evaporarse. Por tanto, nos va a enfriar, nos va a mantener en una temperatura segura, donde nuestro cuerpo pueda hacer todas sus funciones adecuadamente. Además de eso, también nos va a ayudar a poder tener una adecuada hidratación de las articulaciones. Nos va a ayudar muchísimo como transporte de sustancias, de nutrientes en nuestro organismo. Y es importante que la cuidemos y que la tengamos planificada, porque cuando nosotros sentimos sed, ya es demasiado tarde. Un deportista normalmente a la hora de sentir sed ya se encuentra deshidratado. Entonces, aunque no tenga sed, hay que planificar la cantidad de agua que la persona va a consumir en función de las pérdidas que tiene, del clima, de la exigencia física que está teniendo, del ambiente, de la alimentación, porque también vamos a encontrar agua en los alimentos. Entonces, hay muchos factores y esto no es algo que tenemos que dejar de forma aleatoria o a última hora, sino que tenemos que planificar, inclusive planificar si vamos a utilizar una bebida deportiva o vamos a utilizar agua pura a la hora de hidratarnos. ¿Cuál es la importancia del agua en la actividad física? Bueno, como decíamos, nos va a ayudar a hidratar las articulaciones, nos va a ayudar también como un vehículo de entrega de nutrientes para las células a nivel muscular. Eso quiere decir que nos va a aportar nuestra energía, nos va a aportar también el oxígeno, que lo necesitamos para que las células se mantengan adecuadamente haciendo sus funciones. También nos va a ayudar a eliminar metabolitos a través de la excreción de sustancias. Por supuesto, nos va a ayudar a nivel de regulación de la temperatura corporal y también a mantener un balance hídrico y de electrolitos adecuado. ¿Y qué hacen esos electrolitos? Pues se van a convertir al final en una parte importante de la contracción muscular, de la contracción del músculo cardíaco, porque el corazón es un músculo y, por ejemplo, el calcio nos va a ayudar a que lata adecuadamente nuestro corazón. El sodio, el potasio están relacionados con otras bombas, con otros temas de funcionamiento de nuestro cuerpo. Luego, para mantener el pH sanguíneo, para aumentar también el gasto energético y cardíaco. Entonces, es sumamente importante que tengamos un balance de electrolitos adecuado. Cuando un paciente está desequilibrado, muchas veces lo dejan sin comer y lo hidratan. Es lo primero que hacen en un hospital y podemos llegar a tener incluso una persona con un síncope, porque se deshidrató en una competencia. Entonces, esto es una parte vital, no solo para el deportista, para la persona en general. Es muy importante que estemos balanceados. Y respecto al pH sanguíneo, pues yo he visto que hay muchas dietas que hablan de cambiar el pH sanguíneo, se tratan de mitos. El pH de la sangre está entre 7.35 y 7.45 y es importante porque funcionamos con enzimas y con proteínas que no van a trabajar de una forma adecuada cuando estamos en un pH diferente. Necesitan un espacio específico. Entonces, el cuerpo tiene mecanismos que van a evitar que la dieta pueda llegar a cambiar el pH de la sangre. Creo que la gente tiene esta pregunta y ya se acerca sobre si positivamente nos ayudan las bebidas deportivas. Depende un poco de la circunstancia del atleta. Si nosotros tenemos un deportista de alto rendimiento que sí tiene una gran pérdida de nutrientes y se ha deshidratado, pues nos puede servir una bebida deportiva para recuperar tanto la glucosa para el glucógeno que necesitamos como los electrolitos que hemos perdido y la cantidad de líquido. Pero si es una persona que hace un ejercicio de baja intensidad o, por ejemplo, tiene una patología como diabetes o alguna otra patología asociada, pues puede llegar a ser contraproductivo. Aquí estamos reponiendo una gran cantidad de azúcar y hay que tener cuidado con esto. También hay que tener cuidado con la salud bucovental por estar consumiendo una cantidad de azúcar elevada. Entonces, mi recomendación es que tratemos de elegirlo con un profesional para elegir aquella hidratación deportiva que nos pueda servir más en nuestro caso en particular. ¿Qué es la suplementación deportiva? La suplementación deportiva es el uso de complementos nutricionales, ya sea para aportar micronutrientes a la dieta o macronutrientes cuando no logramos, a través de la dieta, completar nuestras necesidades. Hay que tener cuidado en este tema porque muchas veces no tienen una evidencia científica y se tratan de mitos y estamos consumiendo cosas que realmente no nos van a ayudar y que van a implicar en un gasto tremendo. Más de la mitad de los deportistas suelen tender a utilizar estos suplementos y hay una gran variedad de los mismos, tanto a nivel de macronutrientes, de micronutrientes, minerales, vitaminas. Entonces, hay que saber qué estamos consumiendo y si realmente nos sirve. Eso es muy importante. Y estábamos hablando anteriormente de que esto puede llegar a considerarse hasta un dopaje. Exactamente, así es. Cuando nosotros consumimos un suplemento, tenemos que conocer en qué categoría se encuentra. Hay un pequeño problema, que en muchos países esto no está bien regulado. O las regulaciones solamente miran el tema de inocuidad, es decir, que sea seguro, que no nos vaya a causar problemas de salud por algún microorganismo, por algún riesgo físico, químico, pero no considera que no salga detectable como dopaje en una competencia. Y eso puede hacer que una persona quede eliminada y que no pueda llegar a cumplir su objetivo, que es dar lo mejor de sí mismo en ese momento en concreto, cuando está compitiendo. Ok, iremos a nuestro primer corte comercial. No se vayan, porque estaremos hablando de este interesante tema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, estamos de vuelta del corte comercial aquí con la licenciada Andrea. Estamos hablando sobre el tema de la nutrición como tu mejor aliado segunda parte. Y bueno, podríamos comenzar, ¿qué motivo o qué motiva un deportista para acudir a una suplementación? Hay varios motivos que sí están justificados totalmente para que se acude a la suplementación. Por ejemplo, una persona que necesita consumir vitaminas por una deficiencia, que tiene alguna infección respiratoria o intestinal y tiene que consumir algún suplemento, por ejemplo, zinc, compensar una pobre alimentación o un mal estilo de vida. Recordemos que hay atletas que se dedican a otras profesiones también y que tienen un estilo de vida no tan saludable. O cuando una persona, por ejemplo, consuma alcohol, que va a tener siempre problemas de absorción de nutrientes. Igual por una pérdida de apetito, cuando tenemos un entrenamiento que sea realmente exhaustivo, muy amplio, muy intenso. O para compensar también el cansancio, muchas veces la persona está viajando y necesita un poco de ayuda extra. ¿Cómo puede decidir un deportista profesional el suplementarse? Es importante que tengamos en cuenta las categorías, ¿verdad? Hacerlo de la mano de un médico deportivo, de un nutricionista deportivo es lo mejor, pero si lo va a hacer por su cuenta, pues es muy importante que tenga en cuenta que realmente esté en una categoría para que sepamos si es aceptable o no. En este caso, la categoría australiana es la mejor porque es muy exacta, está muy completa. Muchas veces, como mencionábamos antes, pues solamente se va a someter a control de calidad para saber que es seguro, pero no se va a verificar que realmente cumpla su función, no se va a verificar que contenga la cantidad que indica o que esté bien diseñado el suplemento. Se han visto casos que tienen un sello de FDA, pero cuando han hecho análisis en laboratorio, resulta que no tenían la cantidad de proteína declarada, que no eran veganos como indicaban serlo, o que contienen aminoácidos libres que no nos van a hacer bien ese tipo de suplemento y, por tanto, pues no son necesarios. ¿Qué cosas son las que influyen en un deportista en cuestión de nutrición? A nivel de nutrición, en un deportista nos afectan muchísimos factores, ¿verdad? El tipo de deporte, la cantidad, en qué etapa se encuentra, si está viajando, si está entrenando, qué tipo de dieta lleva en general, qué tipo de rutinas, horarios y demás. Es muy importante en este caso que veamos realmente que la persona pueda cumplir con el objetivo energético y de macronutrientes que tiene, si tiene una disminución del apetito, que la compensemos de alguna manera. Es también muy importante que tratemos de educarlo para que tome decisiones alimentarias, porque va a haber momentos en los que va a depender de lo que haya en restaurantes, de lo que encuentre en su entorno, y muchas veces no va a ser lo más adecuado, pero con una decisión adecuada podemos lograr igualmente nuestra meta. Arraigado a lo mencionado anteriormente, ahora, ¿qué problemas podríamos tener por tener una mala nutrición? Bueno, una mala nutrición nos lleva a problemas tales como problemas en la salud emocional, bajo rendimiento deportivo, problemas de salud metabólica, cardiovasculares, que no cumpla con los requerimientos calóricos que tiene. Hay muchísimas cosas, ¿verdad? Inclusive, como mencionábamos, enfermarse, que una persona que se enfermó de una infección gastrointestinal, pues no va a poder rendir en una performance, puede que pierda rendimiento o que tenga que quedarse afuera. Entonces, eso al final es una de las peores cosas que nos pueden pasar en nutrición deportiva. Igual, es muy importante también tener en cuenta pequeños detalles, como por ejemplo, que en la pre-competencia tenemos que tener una dieta baja en grasas, porque vamos a tener problemas digestivos. O muchas veces vamos a tener una dieta baja en FODMAP, que son fermentables, ólicosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles, que causan problemas digestivos y nos pueden dañar mucho a nivel de rendimiento en ese mismo momento. Muchas veces, o no sé si has escuchado también en cuestiones de tus pacientes, que acuden mejor cuando están haciendo ejercicio por hacer esto, dicen, ok, voy a comer en grandes cantidades, voy a comer una hamburguesa, voy a comer una pizza. ¿Esto realmente, concluido con lo que estabas diciendo, les afecta? Depende mucho del caso en particular, pero por ejemplo, si yo tengo un paciente que va a estar corriendo y está comiendo una pizza que tiene una gran cantidad de grasa, ese paciente va a tener distensión abdominal, va a tener molestias y todo eso, pues le va a afectar en su rendimiento. Aparte, podría llegar a quedar fuera de la competencia si se agravara el cuadro de salud. Entonces, creo que es muy importante dar esa educación de qué vamos a hacer en la pre-competencia. Y para los deportistas que son jóvenes, ¿qué podría recomendarles? A cualquier deportista joven que no sacrifique su desarrollo y crecimiento, que vaya de la mano de un profesional, no solamente para llegar a las metas que quiere, que está entrenando para poder llegar a ser un deportista de élite o incluso un deportista olímpico, sino que también considere que está en una etapa de desarrollo y crecimiento tanto a nivel personal, psíquico y físico. Entonces, es muy importante un equipo multidisciplinario que nos apoye en todo este proceso para lograr tener salud. Ok, muchas gracias. Iremos a un próximo corte comercial. No se vayan porque estaremos hablando de este interesante tema conjunto a muchas cosas más. Así que iremos con nuestro corte comercial. Gracias. Y ya estamos de vuelta hablando sobre el tema una mejor nutrición o una nutrición a nuestro a favor. Y bueno, el día de hoy estamos con la licenciada Andrea, que es nutricionista, y estamos hablando de este tema. Ahora, como primera pregunta, la gente yo creo que muchas veces tiene algún familiar o un amigo que le pregunta, ok, ¿cómo puedo hacer para bajar de peso de una manera muy sana? Bueno, eso es una pregunta muy interesante, muy buena, porque ahora existe una tendencia a buscar dietas milagro, a buscar soluciones que realmente comprometen nuestra salud y que no son efectivas o nos van a llevar a un rebote, que al final es algo que no queremos. Entonces, lo que recomiendo yo es que como necesitamos una restricción calórica medida, que vayamos siempre con un profesional. Evitemos excluir grupos de alimentos. Por ejemplo, yo ayudo a mis pacientes a bajar de peso comiendo arroz, comiendo frijol, comiendo tortilla, comiendo pan. La cosa es saber qué tanta cantidad podemos consumir o cómo lo vamos a preparar, cómo lo vamos a combinar. Entonces, hay que aprender a comer bien, no obsesionarse con el peso, el peso es un número. Tenemos personas que tienen un mismo peso, pero como cambia su composición corporal, una persona tiene el cuerpo con el que soñó y la otra persona está viendo cómo baja de peso o tiene problemas de salud. Entonces, que no nos preocupen las cifras, sino realmente que nos centremos en la composición corporal, que es algo muy importante. Porcentaje de grasa, porcentaje de masa muscular, estamos hidratados. Al final, la reducción de peso perfecta es de grasa y de grasa visceral. Lo que no nos interesa es perder músculo o estar perdiendo líquido, que en cuanto nos hidratemos otra vez lo vamos a recuperar. En una dieta, bueno, esta es otra pregunta, ¿en una dieta es recomendable excluir los carbohidratos al 100%? La verdad es que la evidencia científica ha demostrado que no tiene mejores repercusiones a nivel metabólico que si sí los consumimos. Tampoco nos va a ayudar a una pérdida de peso mayor a lo largo de un año, tal vez al inicio va a ser un poco mayor, pero compensarlo con otros nutrientes hace que las personas puedan llegar a tener problemas hepáticos, problemas digestivos, problemas de salud cardiovascular. Entonces, creo que no es quitarse tiempos de comida o quitar grupos enteros de alimentos, sino realmente se aprende a dar un balance y si vamos a sacar algo de nuestra dieta que sean alimentos que realmente sabemos que nos van a hacer daño, como mucha comida industrial, que no toda la comida industrial es mala, pero en algunos casos hay alimentos que sabemos que no tienen una repercusión positiva y son los que podemos quitar. ¿Qué aplicaciones tiene la nutrición deportiva? Hay muchísimas, ¿verdad? El nutricionista deportivo es una persona que va a poder guiar a la persona en una competencia, en una pre-competencia, va a ayudarle a que mantenga la performance, a que pueda realmente adaptarse al nivel del entrenamiento y maximice también su adaptación entre un tipo de entrenamiento y otro, a minimizar las enfermedades que va a tener, a mejorar la rehabilitación cuando estamos luchando contra una lesión de algún tipo, a mejorar el arrastre, aumentar el poder e inclusive son personas que también trabajan a nivel industrial, al igual que la maestría que yo he sacado en tecnología de alimentos, haciendo el diseño de suplementos deportivos adecuados de alimentos que sí nos pueden ayudar realmente a mejorar la vida del deportista o ayudarle con alguna ventaja competitiva en su entrenamiento. Retomando lo dicho anteriormente, ahora regresamos con la suplementación deportiva. ¿Qué desventajas tiene esto o qué repercusiones tiene para la gente que no sabe qué es lo que es esto? Bueno, si estamos consumiendo un alimento de la categoría A, pues vamos a hacer una inversión si realmente lo necesitamos, porque esos funcionan, están probados científicamente y si van a tener un beneficio, claro, siempre y cuando nos haga falta. Si ya lo teníamos en la dieta, pues vamos a estar gastando dinero por gusto. Si es de la categoría B, puede que estemos haciendo un beneficio, pero no está comprobado científicamente y todavía no se sabe hasta qué punto es beneficioso. Sin embargo, pues no se duda que es interesante y que puede seguirse investigando en el tema para ver si vamos a lograr una ventaja o no, a largo o mediano plazo. En el caso de los de la categoría C es que directamente vamos a dañar nuestra salud. Vamos a causar un daño en la persona muchas veces o realmente no vamos a aportar ningún beneficio. Y al final recordemos que en salud el primer principio ético es no dañar. Lo que nos importa ante todo es no causar un daño al paciente. Y los de la categoría D se consideran dopaje, entonces vamos a tener como repercusión la salida de la competencia y aparte pues vamos a desprestigiarnos como deportistas o desprestigiar a nuestro país o a nuestro equipo de trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta categoría. ¿Qué tal recomendable es, por ejemplo, ir un día a comprar vitaminas que vienen en frascos por decir, ok, me apetece comprar vitamina B12 para consumirlo sin recomendaciones de alguien o de algún profesional? Bueno, lamentablemente podemos tomar una decisión que no es tan buena. Por ejemplo, si la persona tiene problemas digestivos y quiere consumir hierro, a lo mejor va a tener problemas como estreñimiento, distensión abdominal, flatulencias o algunas molestias que no le convienen. Igual sucede con el calcio. Si tenemos un paciente que tiene un cuadro clínico no apropiado para algunas de las formas en las que se puede consumir el calcio y es posible que el paciente no conozca la forma más adecuada para que a él le ayude ese suplemento. Entonces hay que tener cuidado con eso. Realmente la suplementación es muy específica. Los requerimientos que tiene una persona no son iguales a los que tiene otra, cambian por edad, por sexo, por etapa de la vida. Por ejemplo, una mujer embarazada no va a tener la misma recomendación que una mujer que no está embarazada o que una que desea quedar embarazada. Entonces busquemos la ayuda profesional, evitemos automedicarnos porque podemos estar gastando dinero en algo que realmente no nos van a beneficiar o que no va a ser funcional con nosotros. ¿Qué tan recomendable es para una persona o un atleta profesional consumir realmente alimentos sanos? Como para todas las personas es fundamental para mantener la salud a largo plazo. Puede ser que tenga un gasto energético mayor, pero una alimentación poco balanceada le va a llevar a deficiencias vitamínicas, deficiencias de minerales, un mayor estrés oxidativo, lo que a largo plazo pues lleva a cáncer o otros problemas de salud. Puede llegar a padecer estreñimiento, lo que afecta a su salud digestiva. Entonces recomiendo siempre que tengamos mucho cuidado con lo que estamos consumiendo. La comida es nuestra medicina a largo plazo. Nos va a ayudar a prevenir muchas enfermedades y mantenernos comiendo balanceado nos va a ayudar a quitarnos gastos de cuidar enfermedades en un futuro. ¿Cuál es la dieta generalmente que le podría recomendar a una persona que está en su momento de ok, voy a hacer ejercicio, me gustaría empezar a ser un deportista? Hay que evaluar muchísimo la causa por la que va a empezar a hacer deporte, ¿verdad? Si su aspiración es a nivel de competencia o simplemente quiere ser más saludable. Si necesita mantener peso, aumentar peso, reducir peso, porque eso nos puede afectar mucho. Pero lo que yo recomiendo siempre es que cuidemos una buena hidratación, que consumamos todos los tipos de alimentos en una cantidad adecuada, que busquemos alimentos lo más naturales posible y que cuando consumamos alimentos industriales sepamos cuáles elegir, que leamos las etiquetas nutricionales. En un pequeño corto de tiempo nos podrías dar tus últimas recomendaciones acerca de ese tema, acerca de una buena nutrición para un deportista o para una persona normal. Bueno, para los deportistas ya saben que la nutrición realmente es un aliado esencial para lograr sus objetivos, para poder llegar a destacar. Entonces no lo dejen de lado ni lo pongan en manos de alguien que no está calificado. En Guatemala las personas que pueden ejercer legalmente la profesión del nutricionista y dar planes de alimentación son los licenciados en nutrición o los médicos nutriólogos. Un médico nutriólogo tiene que haber culminado una residencia en nutriología después de haber terminado medicina. Y esto es para tener una calidad y estar seguros de que estamos con una persona que sí es profesional, pues tienen que tener el colegiado activo del colegio respectivo, ya sea el Colmedewa en el caso de los médicos o el COFACI, que es el colegio de farmacéuticos y químicos en el caso de los nutricionistas. Entonces siempre busquemos atención profesional, que es lo que nos va a dar realmente un plus y nos va a dar un toque de evidencia y de que sepamos qué es lo que estamos haciendo y sobre todo que garanticemos evitar una diatrogenia, que es causar un daño indeseable a la salud de la persona por un error a nivel clínico. Y agregando una frase que la mejor motivación viene siempre de dentro, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Igual que nuestro rendimiento va a mejorar con nuestra alimentación y eso es algo interno, la motivación también. Entonces tenemos que saber que somos mente, cuerpo y alma y tenemos que cuidar las tres cosas siempre. Y bueno, hasta aquí que haría el programa del día de hoy. En serio, muchas gracias por aceptar la invitación y hablarnos acerca de este tema que es extenso, pero lo logramos resumir y darles la información necesaria a ustedes que nos están viendo. Y bueno, nos veríamos las siguientes semanas hablando de diferentes temas. Y bueno, no sé si te podría despedir, dar tus redes sociales para que la gente se aboque si tiene alguna duda. Por supuesto y muchísimas gracias. Para mí de verdad que es un gusto estar compartiendo con ustedes. Me pueden encontrar como andreareula.nutricion en Instagram, andreareulanutricion en Facebook y al teléfono de mi clínica que es 3024-6757. Entonces a las órdenes en Guatemala y Huehuetenango para apoyarnos. Y bueno, muchas gracias. Nos quedaremos hasta este punto. No se recuerden que las próximas semanas estaremos hablando de diferentes temas y si tienen alguna duda pueden hablarnos a nuestro WhatsApp como 47 69 24 31. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!